Este domingo se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares de la Liga Águila, que iniciará en el sábado 11 de mayo. La primera fecha de estas finales ya quedó definida con un Millonarios América como el partido más importante del grupo que completan Pasto y Unión. El grupo B, integrado por Deportivo Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Junior FC es la zona más complicada de esta fase del campeonato colombiano. En el A se destaca la presencia de Millonarios, líder del Todos contra Todos y de Unión Magdalena, equipo que ascendió este año a la primera división. Cuadrangulares de la Liga Águila Grupo A, Millonarios, América de Cali, Deportivo Pasto y Unión Magdalena. Grupo B, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Junior FC. Primera fecha de los cuadrangulares La primera jornada de esta ronda de la Liga Águila se jugará el próximo fin de semana, más precisamente entre el 11 y 13 de mayo. La DIMAYOR dará a conocer los horarios en las próximas horas. Unión VS Pasto América VS Millonarios Junior VS Nacional Tolima VS Cali Segunda fecha Pasto VS América Millonarios VS Unión Nacional VS Tolima Cali VS Junior Tercera fecha Pasto VS Milonarios Unión VS América Nacional VS Cali Junior VS Tolima Cuarta fecha Millonarios VS Pasto América VS Unión Cali VS Nacional Tolima VS Junior Quinta fecha América VS Pasto Unión VS Millonarios Tolima VS Nacional Union VS Cali Sexta fecha Pasto VS Unión Millonarios VS América Nacional VS Junior Cali VS Tolima Let's Bloca DS Guay